Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 20 de septiembre, gracias al convenio establecido entre la Diócesis de Armenia y la Universidad Católica del Norte, ahora el Eje Cafetero contará con un centro de servicio educativo que brindará atención para el área de tecnologías, carreras profesionales y maestrías. Iniciativa que nace del Obispo Diocesano, con el objetivo de ampliar las posibilidades de brindar una educación de calidad y con valores cristianos en nuestro departamento y así contribuir a una auténtica transformación social. La sede está ubicada en la Carrera 13, número 2249. También puedes comunicarte a través del WhatsApp 321-698-8507. Un grupo de jóvenes de la parroquia Divino Niño y de Quebrada Negra recibieron de manos del Obispo el Sacramento de la Confirmación en la Capilla María Auxiliadora. Igualmente los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Milagrosa, con el Sacramento de la Confirmación, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Miércoles 22 de septiembre, en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia, se realizó la Santa Misa, consagración y bendición para dar inicio a la vigilia de 40 días por la vida para pedir por el fin del aborto. Jueves 23 de septiembre, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez visitó la Fundación Hogar Anita Gutiérrez de Echeverry en compañía de los presbíteros Manuel David Forero y Anderson Vargas Lemus, en donde realizó la celebración eucarística como parte del acompañamiento pastoral y espiritual a nuestros abuelos que residen en este hogar ubicado en el corregimiento El Caimo de la Ciudad de Armenia. Viernes 24 de septiembre, el lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año es, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, Hechos 4.20. Es una invitación a cada uno de nosotros a hacernos cargo y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. En la diócesis de Armenia ya se inició el proceso preparativo para los misioneros, con el cual se tiene como ideal que cada bautizado, cada evangelizado, cada persona que llega a las parroquias se vincule a la misión, comenzando en sus respectivas familias. Sábado 25 de septiembre, se llevó a cabo una vigilia de oración a favor de las misiones desde la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de la diócesis de Armenia. La invitación es a que nos unamos todos en oración para pedir que el Evangelio se proclame a todos los hombres. Yo evangelizo a mi familia, ¿y tú? Lo que viene para nuestra diócesis. El día 29 de septiembre se celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, quienes aparecen nombrados en la Biblia, llevando a cabo misiones importantísimas encomendadas por Dios. El 30 de septiembre, la Iglesia celebra a San Jerónimo, traductor de la Biblia y doctor de la Iglesia. El 1 de octubre, celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Para el sábado 2 de octubre, se tiene prevista la celebración de la Eucaristía de Envío por parte del Señor Obispo de los misioneros que participarán en las misiones de este año, bajo el lema Yo evangelizo a mi familia. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia a las 10 de la mañana. Con el lema Todos somos discípulos misioneros en salida, la Iglesia Latinoamericana se reunirá entre el 21 y el 28 de noviembre próximo en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en donde se reflexionará sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región. La diócesis de Armenia se une a este tiempo de gracia en la preparación de una inédita asamblea eclesial, por lo cual desde el Centro de Comunicaciones se elabora un subsidio semanal sobre los avances de este acontecimiento. Tú también puedes ser partícipe con tu aporte acercándote a tu parroquia y participando de las distintas actividades que se realizarán en torno a este evento. Todos los martes se transmite en directo el programa de las familias católicas No Está Solo Tu Iglesia Te Cuida Recuerda que todos los sábados a las 7 am, a través de Telecafé y en vivo, Nuestro Bispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realiza la Santa Misa en la Capilla La Inmaculada. ¡Conéctate! Mantente conectado con Dios a través de la programación de nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás el Evangelio Diario, programas en vivo de la emisora La Voz de la Esperanza, ¿Mi diócesis es así? ¿Sabías qué? El Santo Rosario, La Coronilla, entre otros programas. También puedes descargar la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escucharla a través de www.lavosdelaesperanza.fm Les informamos con mucho gusto, Susana Godoy y Nicolás Valero, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.